Saludos, mi nombre es Felipe de Tancur y les doy la bienvenida al canal Ayudas para Todos, donde estaré compartiendo todo tipo de recursos especializados para apoyar la inclusión de personas con discapacidad. Ayudas, por ejemplo, para que una persona maneje el computador si se le dificulta. Entonces, un teclado especializado, un mouse como esto, que es un mouse para manejar con el pie. Pero usted no va a tener que comprar una versión súper costosa, sino que les voy a enseñar en tutoriales en YouTube cómo hacerlo a bajo costo con materiales que ustedes consigan fácilmente. Esto es un cucharón, abrir un hueco y simplemente ahí tenemos un mouse para el pie. Aquí tenemos un mouse con una bola, un desobrante para manejar con la cabeza. Esto es para adaptar juguetes y es con un salero. O sea, todo tipo de soluciones así. También la parte de software gratuito especializado para el computador, aplicaciones de accesibilidad para las tabletas y los celulares. También tenemos ayudas comerciales, claro que sí, como estos teclados, esta pinza, este despertador. Tenemos mucho tipo de ayuda. Entonces, podemos conseguir recursos, podemos enseñarles a hacerlos, podemos guiarles en tutoriales sobre manejo de software, sobre todo tipo de cosas. Entonces, ustedes contáctenos, suscríbanse al canal, pónganos sus retos, díganme, Felipe trajo en un colegio, en una biblioteca, tengo un familiar con discapacidad, se le dificulta esto y yo le hago un tutorial para ayudarle. Ese es mi compromiso. ¿Listo? Saludos.